hola hola chicos cómo están sean todos bienvenidos una vez más allí en free game 21 chicos trayéndole aquí lo que es el nuevo evento que lleva como nombre amanecer donde vamos a estar ganando nos recompensas pero te voy a mostrar la única por la cual estamos interesados en completar este nuevo evento y es nada más y nada menos que esta manta ray summer sunset todos hemos estado esperando este evento y queríamos saber de qué forma en qué funciones es el mismo entonces te voy a explicar cómo es que va a funcionar este nuevo evento por aquí arribita vamos a estar buscando la información que dice durante el evento puedes ganar fichas de telemetro y fichas de binoculares al completar tareas diarias puedes usar la ficha para explorar las zonas oceánicas y entre más lo hagas más recompensa ganarás mientras sigas completando las tareas diarias seguirás recibiendo fichas incluso si fallas algunas de las tareas diarias o no logras completarla todavía puede conseguir todas las recompensas del evento qué quiere decir esto está que están aquí que tiene el número 3 que parece un poquito son la que lleva como nombre telemetro y la que está al lado derecho que son estas que están aquí ya que tienen número 0 son los minoculares si te fijan aquí tienes una tabla que son las tareas que vamos a realizar que son totalmente diarias en el cual tenemos la que son la de tele la de los del poquito que son las que son un flow dígase morado que son unas experiencias que vamos a estar recibiendo poquito poquito y las de los viniculares son eventos que son vamos a decir legendarias que cuando completas esta transmisión te van a dar un poquito más de experiencia para que puedas subir este tanque y lo pueda completar un poquito más rápido ahora bien que debes de tener en cuenta esto es una estrategia de activición o de cot móvil por la sencilla razón de que tú no puedes completar esto si no es con misiones diarias o sea que cuando tú complete estas misiones diga se mata 10 enemigos con cualquier arma eso te va a avanzar ya no van a haber más misiones verdad de las de las moradas entonces las legendarias son clasifique entre los 10 mejores y juega dos partidos igualadas de multijugador cuando tú completes esto ya no van a haber más misiones por el día hasta el día próximo que es cuando se va a actualizar y van a salir nuevas misiones mientras no hayan misiones no vas a poder subir lo que es la zona oceánica para poder subir la zona oceánica que es esta parte que está aquí la que estoy moviendo para poder llegar a tu recompensa final necesitas hacer misiones diarias que se van a estar actualizando todos los días así que chicos es totalmente fácil eso es lo único que tienes que hacer todos los días entrar para poder completar las misiones diarias que van a estar colocando aquellas misiones que sean un poquito complicada vamos a estar pendiente para poder a ustedes decirle cómo hacerla así que suscríbanse al canal dejen un like para que una persona sepan cómo van a completar estas este evento que es totalmente fácil así que chicos y en free game 21 sedes